¡Hola! Soy Rocío, Destrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Gigi o Moi. Hoy vamos a ver 5 técnicas para sacar provecho a nuestro set de sellos. Voy a utilizar el set cumpleaños, que como veis tiene mogollón de sellitos, creo que tiene 20 y muchos, porque usé 23 y todavía me quedaban varios sellitos por usar y como veis es precioso. Como siempre os recuerdo que al ser un set nuevo y utilizarlo por primera vez, hay que despegar los sellos del acetato, el plástico este donde viene, con mucho cuidado. Y bueno, empezamos con la primera técnica, donde vamos a utilizar uno de los sellos, en principio uno de los grandecitos, para que destaque más, como elemento principal de nuestra tarjeta o nuestro proyecto. Para el fondo voy a usar las tintas Distress para crear una base de acuarela, aunque podéis utilizar acuarela propiamente o cualquier otro material que tengáis, como gelatos o no sé, lo que queráis, o también un papel decorado que os guste. Bueno, yo aquí repito la técnica utilizando las cintas Distress y pulverizando con agua para el efecto acuarela. Y por último unas salpicaduras, las podéis añadir antes o después de la estampación del sello, pero yo he preferido dejar el sello para lo último. Y bueno, aquí voy a usar mi base de metacrilato, que bueno, como os digo, se despega la primera vez con cuidado, porque viene muy bien adherido. Y voy a estampar con tinta Versafine en negro, porque una vez que seca queda permanente. Ya bueno, la elección de la tinta es a gusto de cada uno. Por supuesto, después de terminar de usar el sello, hay que limpiarlo siempre, para que se mantenga bien. Aquí estoy utilizando una toallita húmeda, pero también hay productos específicos que nos pueden servir muy bien. Y una vez que la tinta ha secado, porque la Versafine tarda un poco en secar, voy a usar el set de maderitas a juego de cumpleaños. Hombre, no podía venir algo mejor que el propio set que conjuega con el set de sellos. Y bueno, voy a elegir un par de globitos y unas estrellitas para decorar la tarjeta. Como veis vienen mogollón de piezas y son súper bonitas y súper graciosas. Me daba hasta penita usarlas de lo bonas que son. Y bueno, ahora paso a pegarlas. Mucho cuidado de poner pegamento en exceso, porque bueno, al apretarlo contra la superficie donde la vamos a pegar, se puede salir por los bordes y queda un poco feo, así que si echamos de más podemos quitar el exceso en un trozo de papel o en otra parte y luego pegamos el adorno. Ahora que ya está todo en su sitio y seco, voy a dibujar las cuerdecitas de los ojologos, porque bueno, no podían estar por ahí sueltos. Y los voy a atar al sello de feliz cumpleaños. Estoy utilizando un bolígrafo cualquiera, vosotros podéis hacerlo también como queráis. Y solo nos queda pegarlo en una base para tarjeta. Como veis esta técnica es muy fácil y bueno, los sellos destacan un montón y nos queda un proyecto precioso. Y bueno, combinado con las maderitas ya os digo. Y aquí tenemos la tarjeta terminada. Vamos ahora a por la segunda técnica con la que vamos a utilizar los sellos pequeñitos de los sets. En concreto en este, vienen cuatro que son formas geométricas pequeñitas y vamos a crear fondos utilizando estos sellos que muchas veces a lo mejor dejamos porque no sabemos cómo utilizar y los dejamos ahí sin estrenar. Y bueno, voy a utilizar las cuatro formitas que tenemos en el set, estampando primero una con un color que como veis el círculo lo estoy estampando con una tinta mint por la base de la tarjeta sin pensar mucho, simplemente donde me apetecía. Ahora cambio de forma de sellito y voy a utilizar también una tinta en otro color y exactamente lo mismo. Voy estampando sin pensar mucho donde, simplemente donde me parece que queda bien y ya está, ir repitiendo. Y hago exactamente lo mismo con las otras dos formas y con otros dos colores, en rosa y en naranja. Como veis queda un fondo súper simpático y es muy muy fácil de hacer. Y así le damos uso a esos sellitos tan cuquis que tenemos y que a veces, como ya os he dicho, dejamos ahí aparcado. Ahora vamos a por el sello que nos va a dar el mensaje de nuestra tarjeta. En esta ocasión voy a utilizar dos, primero la frase que pone hoy es tu día y luego la felicitación de cumpleaños. Igualmente podíamos combinar el hoy es tu día con otro set de sellos que pusiera, no sé, cualquier cosa o con un troquelado y podíamos darle mucha más versatilidad. Este set de sellos también trae estas rayitas que, si os digo la verdad, no tengo ni idea de cómo se llaman, pero que se usan para adornar y destacar una palabra o frase en concreto y las voy a estampar en el feliz cumpleaños. Y aquí también voy a usar maderitas como adornos y son las del set Geometry II, creo recordar. Y bueno, aquí empiezo a hacer pruebas, como lo que quiero que destaque aquí son los sellos, pues pongo maderitas de adornos que son pequeñitas, pero igualmente las podíamos usar como elemento principal de nuestro proyecto. Y bueno, ya sabéis lo que os digo siempre, probad sin miedo todas las veces que haga falta, aunque digáis, aunque digáis que pesada soy cambiando, que indecisa, pero bueno, es parte del proceso creativo el ir probando diferentes cosas. Y una vez que ya tengo la disposición decidida, pues lo pego. Aquí os recuerdo quitar el exceso de pegamento, sobre todo con las formas así que son finitas y se puede salir por cualquier parte. Y bueno, lo mismo de antes, pegamos nuestro panel en la base de tarjeta y ya tendríamos la tarjeta lista. Con mucho cuidado de que nos quede lo más recta posible. Y bueno, aquí tenemos la tarjeta ya terminada. Me parece que queda súper chulo el fondo, ya me lo diréis en los comentarios. Bueno, la tercera técnica que vamos a ver hoy consiste en utilizar varios sellos o bueno, una cantidad grande de sellos para crear un fondo, pero destacando sobre todo el que queremos que se vea bien. En mi caso voy a estampar los sellos de números en diferentes colores, haciendo una progresión hacia abajo, tanto de números como de colores, como ya os he dicho. Y luego voy a destacar en negro el número que yo quiero que se vea bien. Aunque también se podría hacer al contrario, estamparlo todo en negro y luego uno que destaque en color. La idea es que se utilicen muchos sellos, pero que sobre todo uno destaque. Espero haberme explicado bien, si no ya sabéis que me podéis dejar todos los comentarios que queráis y todas las dudas, tanto en el blog como en los comentarios del vídeo. Y bueno, para destacar más el número que he estampado abajo, que es el 30, estoy coloreando con el bolígrafo negro la parte del sello que le da profundidad, así destaca más todavía. Y bueno, creo que ha quedado muy graciosa la progresión de los numeritos hacia abajo. Y ahora voy a pasar a estampar el mensaje, que también sería el de feliz cumpleaños. Aquí también podríamos poner aniversario o bueno, cualquier cosa que se os ocurra. Y para terminar le voy a añadir unas cuantas salpicaduras en los mismos colores en los que he estampado. Ya sabéis que soy muy fan de las salpicaduras y me encantan. Si a vosotros os gusta más limpio, pues esta parte la podéis obviar. Y ya solo nos quedaría pegar el panel en la base de tarjeta. Como veis estoy utilizando unas bases que peguen con los colores del panel en sí. Aquí en amarillo, en las anteriores en verdecito y en rosa. Y la verdad es que me encanta lo alegre que ha quedado para felicitar un cumpleaños, es genial. Vamos con la cuarta técnica que consiste en utilizar, además de la parte que está creada para usar como sello, la parte trasera o también conocida como back stamping. Bueno, aquí es como se supone que se pone un sello, pero os digo que no y lo ponemos al contrario. Si veis que no se os pega, le dais con una toallita y bueno, al estar mojado ya no habrá ningún problema en que se pegue. Cuando seque, sigue teniendo su habilidad de quedarse pegada al metacrilato. Y bueno, vamos a usar una tinta, sería preferible de color clarito y vamos a estampar el sello por la parte trasera. Como veis queda toda la silueta estampada, en vez de solo la figura y los diseños interiores. Como quedarían si estampáramos normal. Y bueno, repito el proceso con otra tinta, esta vez en naranja clarito y he hecho exactamente lo mismo. Limpiamos el sello y ahora sí lo vamos a utilizar como se supone que hay que usarlo. Lo pegamos a la base de metacrilato, como os he dicho, una vez que seca se adhiere perfectamente. Y voy a utilizar los mismos colores que he usado anteriormente, pero en un tono más oscuro y estampo sobre el anterior. Y como veis queda súper chulo porque te queda abajo la base y luego encima el dibujo. Bueno, la verdad es que es una técnica chulísima. Que bueno, quien diría que los sellos se utilizan también por detrás. Y ahora pues voy a poner el mensaje que en este caso es la palabra felicidades. Vea, aquí se podría utilizar pues para felicitar cualquier otra cosa, como un ascenso o no sé, un embarazo. Cualquier cosa que se os ocurra, una jubilación. Y voy a repetir un poco la técnica número dos, que es la de usar los sellos pequeños para decorar un poco los laterales de esta tarjeta. Y aquí tampoco podía faltar la cuerdecita de los lobos, que también uno al mensaje. Aquí incluso podríais poner Baker Twine o Cordel de verdad. Y bueno, quedaría genial también. Y la tarjeta súper chula. Y vamos con la última técnica que consiste en crear sombra para nuestro sello. Y es súper súper fácil. Voy a utilizar también la palabra felicidades que hemos usado en la tarjeta anterior. Y bueno, lo primero es estampar en una tinta que no sea muy oscura o por lo menos que sea más clara que la que vamos a utilizar después. Es decir, esta estampación va a ser la sombra. ¿Vale? Por eso, si es un poco más clara, mejor. Así, estampamos. Y ahora vamos a repetir la estampación con una tinta más oscura. En mi caso voy a usar la negra. Nos colocamos justo encima del sello y ahora nos movemos un poco. Hacia la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Depende de donde quieras que te quede la sombra. Como esta estampación se superpone a la anterior, por eso os recomiendo que la primera sea más clarita y la que vamos a poner encima más oscura. Para que luego no se vea feo la parte en la que coinciden. Y ahora para decorar la tarjeta voy a usar este sellito de estrella y lo voy a estampar abajo y arriba en las esquinas. Voy a colorear las estrellitas con tinta rosa, así de efecto acuarela. Por eso utilizo la tinta Distress, que también son tintas que utilizo mucho. Pero bueno, como os he dicho antes podéis utilizar lo que queráis. Acuarelas, gelatos, lápices acuarelables, lo que os venga mejor. Y por supuesto no podían faltar las salpicaduras. Para el toque desenfadado. Y ya solo nos queda pegarlo en la base de tarjeta. Y como veis queda super chulo el efecto de la sombra. Aquí os enseño las 5 tarjetas que han salido utilizando las 5 técnicas y que como habéis visto son super fáciles de utilizar. He usado el set de sellos de cumpleaños de Gigi Uma. Y bueno, aunque he usado este set en concreto, también podéis combinar estas técnicas con muchos otros sellos. Como el de Bonito, Contando Estrellas, el Creatax o So Beautiful. Ya que todos tienen mucha versatilidad si los combináis. Y bueno, yo espero que os haya gustado. No olvidéis de dar me gusta, suscribiros y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.